1.006, ¿no digo que iba? Sí, 1.006 Ok Ya, 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 ya Ya A ver Caminando 25, los 300, ¿no? 31, los 400 ¿Tengo de los 1.000? ¿A quién? ¿Tengo de los 1.000? ¿No lo tengo? Ya, ya 6, 3, viene 200 metros 113 ¿Sigue? Sigue, salió un día Mucho herencia Sí, salió un día ¿Este qué? 1.4 1.4 1.2 con 12.1 1.4